Música Este tutorial está hecho para las parejas Para esa persona que dice Hey yo no puedo con las vueltas Hoy vas a aprender Vamos a hacerla fácil, sencillo Y nada más vamos a tomar el tiempo para explicar Hoy que es viernes Y el cuerpo lo sabe Vas a salir a bailar con tu pareja Y la vas a tomar de la siguiente manera Vas a coger la del homoplato Aquí estás Vas a hacer el básico atrás, atrás Empiezas 1, 2, 3 Aquí en el 5 Lo que vas a hacer es preparar tu mano Y levantar la mano de ella Para entrar en el túnel Haces dos pasos Ella igual, entran 1 y 2 Aquí el hombre va a aprovechar para darle la vuelta a ella Y así, 1 y 2 ¿Si ves? Regreso a mi básico Va Y terminemos Nuevamente Vamos a hacerlo de nuevo Vamos Hacemos 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Es muy fácil Voy a hacerlo nuevamente Y voy a hacerlo demasiado suave Porque yo sé que necesitas explicar Un dato importante El hombre tiene que tener mucha seguridad Tampoco es que vaya a cogerle la fuerza Pero así es importante que tenga un poquito de rigidez O sea, que uno sienta digamos esa seguridad Esa fuerza Ajá Ok, entonces empezamos aquí nuevamente Acuérdate Engancho Mano en el homoplato Hacemos Atrás Y Atrás Vamos a hacerlo de nuevo A 1, 2, 3 En 5 Pilas Vamos a hacer dos pasos Y ella también Ella nos va a rodear a nosotros Nosotros vamos a girar Y hacemos 1, 2 Ahora Ella gira Y hacemos 1, 2 Termino En básico Atrás Atrás Y vamos a hacerlo con música A ver cómo nos va Nos fuimos Sí ¡Qué tal! ¡Hey! ¡Bien! Lo bueno es que esta vuelta la puedes repetir Las veces que tú quieras ¡Bien! ¡Bien! ¡Nueve más! ¡Sigue! Ahí tienes esta vuelta Para que lo disfrutes en pareja Para que la fiesta en pareja Sea de verdad divertida ¡Cuántas de las sueltas Y disfrutas! ¡Comparte! ¡Dale me gusta! ¡Y a bailar se dijo!